Lente Regional, noticias y opinión. Este año llevamos más de 7.650 llamadas ingresadas al centro automático de despacho, pero nos damos cuenta que más de 4.124 llamadas son inoficiosas, o sea, hay gente que llama desafortunadamente a la línea a molestar, a poner una información que no son competentes, que no tienen nada que ver con la policía, en forma de recocha, muchas veces de esas llamadas son de niños molestando a la línea 1, 2, 3. ¿La mayoría de estas llamadas son de menores de edad, coronel? Un gran porcentaje, si son menores de edad, aquí es un llamado a los pares de familia, por favor, de hacerles un llamado de atención a los niños, de que por favor, esas son líneas de emergencia, que necesitamos que las líneas estén totalmente desocupadas, verdaderamente para tener una emergencia, y no inclusive utilizar las patrullas en otros casos inoficiosos que se nos ha presentado o reportan casos que no tienen nada que ver. ¿Qué implicaciones tiene esto para aquellas personas que sigan llamando de manera inoficiosa a la línea 1, 2, 3? Bueno, ya estamos aquí con la alcaldía, mirando a Arcia, empezamos ya a aplicar el Código Nacional de Policía, y desafortunadamente van a incurrir en algunas multas. Mucha atención a los padres de familia, y aquellas personas que se han dedicado a hacer llamadas, como dice el coronel Eder Gómez, de manera inoficiosa a la línea 1, 2, 3. Desde el Centro Automático de Despachos se reportan que en los primeros días de este año, cerca de 40 días, pues se han recibido más de 7 mil llamadas, y más de 4 mil de ellas son inoficiosas. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. Lente Regional, Noticias y Opinión.